A las 5 de la tarde se ha normalizado el tráfico de trenes tras los parones sufridos esta mañana. El corte intencionado de fibra óptica en un tramo cercano a Barcelona ha paralizado 40 aves y ha suspendido otros 5. Las incidencias se han notado también en la estación de Delicias de Zaragoza, donde decenas de viajeros han sido reubicados para que pudiesen llegar a su destino. Desconcierto e incertidumbre entre los viajeros que a primera hora de la mañana tenían que coger un tren en la estación de Delicias. Imposible llegar a Barcelona, tampoco había servicio a Sevilla, La Coruña o San Sebastián. En total, 40 trenes afectados y 5 suspendidos eran convoyes con parada en Zaragoza. Renfe ha reubicado a los pasajeros. Nos han dado la solución de un tren que llega un poquito más tarde aquí y que creen que hay plazas para todos. Y de Barcelona están intentando llevarlos en autobús a Tarragona y Tarragona buscarles una solución. El número de afectados en toda España asciende a 13.000, un millar de ellos con origen o destino en Zaragoza. El origen de la avería, el corte de la fibra óptica en este tramo cercano a Barcelona. Los Mossos de Escuadra, expertos de ADIF y Fomento han abierto una investigación con dos hipótesis, el robo de cable o sabotaje. Esto no es cobre, es la fibra óptica y como les digo, fíjense como estaba pensado, que se han llevado la línea principal, la accesoria, que es la que queda de repuesto por si falla la principal y además lo han hecho de forma paralela como les he enseñado y en las dos vías. El tráfico de trenes ha permanecido suspendido entre Cataluña y Francia desde las 7 a las 10 de la mañana, aunque los retrasos se han mantenido hasta las 5 de la tarde.